modelo redondito de Kate Spade, el color es, ahí está, es un color rosa, rosa fuchsia, muy bonito, la verdad vale bastante, bastante la pena. El segundo modelo que tenemos, amigas y amigos, es este hermosísimo conjunto con, vaya, la forma de, la espada de Kate Spade característica, este color también es un color como rosa fuchsia, pero viene como en diferentes, diferentes partes las piedritas, que hacen o componen una forma que simula una flor. A mí, en lo personal, este es el que más me gusta, es un conjunto bastante bonito, llama mucho la atención, brilla mucho, pero al mismo tiempo es pequeño y discreto, no sé, como que para mí tiene todo lo que necesita, unos aretes. Es un conjunto bastante, bastante lindo, va a lucir bastante con cualquier vestimenta, ya sea de día o de noche, y estos tres hermosísimos aretes, amigas y amigos, ya se encuentran disponible en www.illailla.com.mx y en Mercado Libre. Recuerden que este y todos nuestros productos son 100% originales, y en el caso de estos dos aretes, como podrán ver, no trae la bolsa cubre polvo, pero si ustedes nos lo solicitan con muchísimo gusto, les vamos a enviar una bolsa cubre polvo genérica. Genérica quiere decir que no tiene el logo ni marca de ningún tipo, va a ser una bolsa blanca lisa y con mucho gusto se las agregamos de cortesía, en caso de que, por ejemplo, estos aretes que no traen bolsa cubre polvo, solicítenla y con mucho gusto se la enviamos. Y en el caso de estos aretes, pues ya la incluye y así es como se envía. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. ¡Saludos!